Y ya lo adelantamos en el saludo sobre la decimosexta edición del Festival Internacional La Ruta de la Rumba, que se acerca del 18 al 31 de agosto, estaremos conversando hoy en la entrevista del día. Vamos a presentar entonces al presidente Ulises Mora e Irma Castillo, vicepresidenta de este festival. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Melissa. Buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos por acá por nuestro estudio. Igualmente para nosotros. Comienzo con usted, Irma. Cuénteme, ¿qué novedades nos propone este 2024 Timbalaye y cómo llega a una nueva edición? Bueno, esta nueva edición está respondiendo a la agenda de Timbalaye, que el tema es los movimientos que nos identifican. Entre esos movimientos está la danza, la música, pero sobre todo ese movimiento de toda esa trata de esclavos que llegó a Cuba y a gran parte de América Latina y que hoy forman parte de nuestra identidad cultural. Por lo que el festival tiene dos ejes importantes, que son los cabildos de Nación y las casas de Santo y Leosha. Y también queremos celebrar ese honor y ese trabajo que se ha realizado con la UNESCO para tratar ese proyecto que es la ruta de las personas esclavizadas y así reivindicar toda esa herencia que está presente en estos cabildos y en estas casas y que se unificaron esclavos y cubanos para representar también y conformar lo que hoy es nuestra nación, nuestra nacionalidad. Así que es una gran fiesta para todos los cubanos desde el occidente hasta el oriente. Ya usted lo decía, entonces, ¿cómo iniciará esta gran fiesta el domingo 18 de agosto? Inicia, que para nosotros es un gran honor, en el Museo de la Ciudad, en el Palacio de los Britanes Generales, con un homenaje simbólico a Céspedes, que es también el padre de la patria y la rumba también representa ese sentido de patriotismo y continuará con un coloquio muy importante donde tendremos como huésped importante nuestro guía, que es nuestro maestro Miguel Barnet y algunas representaciones de algunos cabildos de La Habana y de gran parte del país. Después seguirá una fiesta con un performance muy maravilloso de la compañía Raíces Profundas. Así que en este museo, que agradecemos el apoyo, como siempre, de Gladys Collazo, la directora del museo y de todos los compañeros, creo que será un domingo maravilloso para iniciar a la grande esta gran fiesta que todo el pueblo de Cuba lo espera, Timbalaye en festival. Así será. Bueno, Ulises, entonces, coméntame, Timbalaye está a cargo, será protagonista del cierre de este verano 2024. Y como usted siempre nos dice, Timbalaye es del pueblo y el barrio, es el escenario propicio. Entonces, coméntanos un poco acerca de Viviendo en los Barrios y cómo será este cierre por todo lo alto. Bueno, Viviendo en los Barrios es un reto porque la rumba nos une y la cultura sostenible, esa de resistencia, de ese amor infinito, de la amistad que existe entre los barrios, va a ser el escenario fundamental en la calle vive y, a su vez, se va a conectar al unísono con todo el país. Porque, como dije, la rumba nos une y el potencial que tiene la rumba, el afrocubano, Yorube, Congo, Larará, las comparsas, en este caso los marqueses de Tarela, Jardineras y otras compañías van a participar con un reconocimiento a grandes de la rumba y vamos a vivir el barrio. Vamos a vivir en barrio que es el que nos va a unir en este gran final a todos cerrando el verano. Bueno, qué interesante. Entonces, nada, el público cubano podrá disfrutar porque también llegará a todas las provincias de forma presencial y virtual Timbalaye este 2024, ¿verdad? Sí. El Ministerio de Cultura nos ha ofrecido las plataformas y el apoyo para que este festival se realice con todos los de la ley, como decimos, porque todo el pueblo va a disfrutar. Quizás no podamos hacerlo presencial, pero sí se van a utilizar todas las plataformas para que nos podamos conectar en esa unidad que crea la rumba y Timbalaye 2024 va a ser ardiente y va a ser rumbeando. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer, entonces, recibirlos acá en nuestro estudio. Gracias a ti, Timbalaye. Usted tenga muy buenas tardes y seguimos con más aquí en Streaming Cuba.